En el verano es una de las épocas en la que muchos suelen irse de vacaciones por largos días y las plantas resultan ser un problema ya que nadie las va a regar esos días que no vas a estar en tu casa. En los viveros suelen vender un gel para que la planta se hidrate pero no dura mucho y se evapora con el calor y entonces acá aparece el jarduino que podes programarlo vos mismo con un arduino. Los materiales necesarios aparte del arduino son fáciles de encontrar y baratos así que no supongan un gasto grande además para algunos elementos como por ejemplo el tanque de agua se pueden usar materiales reciclados. Lo primero que vamos a necesitar es la placa arduino 1, después el protoboard si queres hacerlo permanente, también los cables que van conectados al protoboard y el arduino. Un sensor de temperatura y humedad, después también un sensor de humedad que va clavado en la tierra. También una mini bomba de agua sumergible de 3 voltios, un diodo IN-4007, un transistor bipolar PN-2222. Tres resistencias, una de 220 ohm, una de 1K y una que es un LDR, un tanque de agua que puede ser también un bidón o una botella de 5 litros, un tubo para conectar la mini bomba y también se puede usar un módulo wifi para activarlo por internet de donde te encuentres. Bueno, el montaje del sistema es bastante sencillo, se debe posicionar donde el sensor LDR puede detectar si es de noche o de día. Las dos puntas del sensor de humedad se van posicionadas en la tierra de la planta. El sistema regará siempre que se detecte condiciones ambientales, por ejemplo cuando detecta poca luz o oscuridad, la temperatura del aire y la humedad en el suelo. La mini bomba se introduce bajo el agua y el tanque que hayas elegido para riego. Debería tener la capacidad suficiente para aguantar los días que no estés. Recomendaciones Regar las plantas de noche es el momento de menor calor. El tubo se debe fijar a la planta para que no se mueva por el viento y así no se desperdice agua. El sensor DHT11 se conecta al Arduino y nos envía tanto temperatura ambiente como humedad. Para este circuito importa más la humedad del suelo que de ambiente. El sensor se debe enterrar en el suelo. Estos sensores tienen una salida analógica. El Arduino realiza una conversión que va de 100 a 1024 y con la función MAP esta lo escalamos de 100 al 100%. El LDR nos indicará el nivel de iluminosidad para que trabaje solo en 8. El costo total del proyecto es aproximado de 2.950 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!